Bienvenidos, bienvenidas. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Este jueves 13 de mayo. Esto es Catarsis 22. Soy Pedro Cominic, su anfitrión. Y antes de presentarles a nuestra invitada, queremos decir que tenemos, como siempre, muchos hashtags que compartirles. Todo lo que se estuvo haciendo viral esta semana, en este espacio donde ustedes y nosotros platicamos, discutimos, conversamos sobre lo que se hace tendencia en la semana en las redes y que de alguna manera se vuelve un espejo, a veces distorsionado, de lo que es la opinión pública en nuestro país. Por eso tenemos aquí estas redes sociales, las redes sociales de un servidor Pedro Cominic, que se fungen como las redes sociales de este programa, donde yo les contesto personalmente tanto sus comentarios como preguntas que van teniendo a lo largo del semana, temas que nos quieran sugerir o proponer, invitados, invitadas que nos quieran sugerir o proponer. Tenemos, híjole, hoy varias cosas, el hashtag FGR, la Fiscalía General de la República y sus carpetas de investigación, por supuesto Andrés Römer, el cohete chino, Israel, el tema en Israel y la Franja de Gaza, la CNDH, el jefe Diego, la Torita. Les tenemos muchas cosas en este jueves de Catarsis 22. Les recordamos que pueden vernos también en vivo, aquí junto con la señal en vivo al aire de Canal 22 y de Canal 22 Internacional en sistemas de televisión de paga en Estados Unidos, por Facebook Live, en la página de Facebook de Canal 22, donde hay cajas de comentarios ahorita en tiempo real donde ustedes nos pueden escribir y nosotros recopilamos sus comentarios para que estén teniendo la conversación con nosotros en vivo. Lo mismo en Twitter, utilizando el hashtag Hago Catarsis Con y que de esta manera lo capta nuestro equipo de producción, me lo mandan acá a mi teléfono y lo vamos platicando al aire. Hoy está con nosotros para conversar los trendings una mujer que es cantante con una banda maravillosa que se llama Las Luz y Fuerza, que están arrasando después de su disco más reciente por todos lados. Han estado haciendo un montón de conciertos por streaming con muchísimo éxito. Por supuesto, la hemos visto en series, en películas, en Malacopa, esta cinta que también fue tan exitosa. Está con nosotros nada más y nada menos que más una querida amiga, una brillante, inteligente y sensible mujer con un gran sentido del humor, Laura. Deita está con nosotros. Hola, hola, hola. Qué emoción, qué emoción. Muchas gracias por esa presentación. Estoy feliz de entrarle al mundo este del trending. Exactamente, mi querida Laura. Pues nada, mi querida maestra. Ya la posibilidad de comunicarnos con nuestras queridas audiencias y entre nosotros, pues ya es así, que ya nos falta un cachito menos, ya cuando menos yo ya estoy registrado para que me vacunen, no porque sea yo una mujer embarazada de arriba de 18, sino porque ya tengo suficientes bucles perdidos como para calificar en los de 50. Oye, pero vamos entrando a lo que te truje chencha, que es nuestra nota de para abrir boca, que no sé si viste, mi querida Laura, que se posicionaron tanto el hashtag en tendencia, el hashtag travieso como el hashtag noroña, y que fue por este agarrón olímpico de tweets que se dieron a raíz de una respuesta que dio el pugilista a Epigmenio Ibarra, y donde, por qué no, salió cual caballero en armadura brillante, el maestro Noroña, a defenderlo, a decir que él desconocía quién era este señor. Digo, yo no soy ávido del box, pero por Dios, ¿no? Y donde le contesta ya, cuando empezaron los directos, dime, sí, directos, mi querida Laura, pues le contestan, sí, pero bien que sabías cuando viniste a pedirme ayuda para tu campaña y para la campaña de tus allegados. ¿Cómo ves? La verdad que sí, se hizo espuma el fab, mi querida Laura. Sí, aparte me encanta porque cuando leí la noticia, me imaginaba, perdón que te los voy a actuar, ¿no? Así como de, no, así el señor muy enojado, así de, Urge, te hagas un examen para ver si los golpes te dañaron el cerebro, solamente te lo secaron, o sea, así como sacando su parte más venenosa al señor, ¿no? Así de, tengo que decirlo más horrible, ¿no? A mí la pandemia no pasó ninguna pandemia, no se murió la gente, la pandemia me pasó de noche, yo sigo siendo el mismo horror de siempre. Y dijo el ex boxeador así de, pues, así ya con la vocecita, así como que ya me, sí que yo me dio ya, así de tanto golpe, ¿no? Pero con todo respeto, pero pues así de, pues te puedo recordar de un putazo quién soy, cuando hablaste conmigo pidiendo apoyo a tu presidente, tómala y de ahí, me imagino que así se desmayó, o sea, ¿qué es eso? ¿qué es eso? Y sobre, y sobre todo que le recordamos que aquí, este, pues nosotros estamos haciendo literal cita periodística, asómense a ver los tweets que literalmente estamos citando lo que dijeron estos personajes y citamos sobre todo, escríbanos aquí en las cajas de comentarios, ¿cómo ven que el nivel de discusión de defensa de las campañas? Porque no olvidemos que el famoso, que el travieso Arce está haciendo proselitismo a favor de una coalición en las contiendas en Sinaloa y Sonora, entonces sí hay, o sea, sí hay un veneno, ¿no? Campañil, pero la pregunta sería justamente ahorita que nos haces tú la cita tal cual de lo que le contestó el pugilista al señor, que también Noroña está contendiendo para renovar su diputación, ¿no? También estamos un poco como las mismas, pero si este tendría que ser el nivel de discurso y de lenguaje en el debate público de gente que aspira a oficinas de elección popular, escríbanos aquí mi querida Laura, ya tenemos saludos, oiga usted, desde Zacatecas, María Juana Gómez, Andresa Rebeca, muchos corazones y amor a Laura, José Luis Ojeda, buena tarde desde Tanepantla Puntual, una lista interminable de impresentables, por supuesto, Antonio Altamirano, este programa se pondrá buenísimo, saludos desde Tijuana, Andresa Rebeca Almeida, hermosa Laura de Ita, por supuesto, Liliana de Ita, orgullosa de mi dinastía, a todos los de Ita les mandamos abrazos y besos, Andresa Rebeca, pero bueno, escríbanos aquí, mi diosa, ¿ves? No, bueno, ya, ya, la maestra Laura de Ita es el hit en Catarsis 22. Es que Andresa escribe desde Brasil, o sea, estamos llegando hasta allá. Es que las luz y fuerza arrasan en el continente, yo sé lo que les, créanme, cuando yo les digo, es porque es cierto, pero bueno, o cuando menos busco documentarme para pensar que sea cierto, por eso ya, ya aquí decimos, Laura, que todas las opiniones son responsabilidad de quien las emite, porque luego, ajá, que de hecho, justamente, bueno, escríbanos aquí lo que opinan de este intercambio entre, entre el pugilista y el señor diputado, y nos vamos a nuestra nota de nacionales. Les recordamos que se lanza una encuesta en este, que bueno, que en esta ocasión ganó el hashtag Israel, lo vamos a tener como nota principal de internacionales más delante en el programa, y en un, este, no sé si honroso o deshonroso, segundo lugar, porque ustedes son quienes votan por la nota principal, fue el hashtag FGR, donde primero nos dieron la sorpresa, que eso fue muy lindo, así de, en breve información importante. Así, nos dieron este bonito en su Twitter, este bonito anuncio como de CB directo, ¿no? De, ya sé, de las tres de la mañana, para, literal, como unas ocho horas después, ya anunciar finalmente que es a lo que va nuestra nota, que se abrieron carpetas de investigación de los candidatos, de dos de los tres principales candidatos en la contienda a Nuevo León, en la gubernatura de Nuevo León. Eh, Adrián de la, este, se abrieron carpetas contra Adrián de la Garza y contra, este, el siempre, pero claro, Samuel García, su papá, su esposa Mariana, la influencer, y el papá de ella. El cuarteto. O sea, para que tú me entiendas, ¿no? Y por eso también, digo, aquí evidentemente el tuit de la FGR, ya saben, un poco como los casos de abuso, no ponen los, este, apellidos completos, porque justamente es una investigación en curso, pero animal político, ya nos da como la nota completa, y lo que es interesante, asómense esta nota de animal político, eh, o en el portal de su preferencia, donde justamente le da contexto junto con la otra contendiente que es, eh, Clara Luz Flores, que sigue sin recuperarse de este tema de su, pues básicamente de su flagrante mentira pública sobre su conocimiento de Kirranier, eh, líder de la secta Nexium. Aquí la pregunta, antes de que entremos al remate, mi querida, y a otro tuit que les tenemos sobre esta nota, mi querida Laura, es, ¿cuáles son las opciones para el electorado en Nuevo León? Claro. Fosforescente son. Mira, fosforescente me tiene a mí la, la pupila, nada más de ir, o sea, al día de las votaciones, fosfo todos. Sí, porque además, aquí el tema que tenemos, eh, mi querida Laura, es que, efectivamente, más allá de que haya regularidades en las campañas, que yo lo que creo que es positivo, y nos encantará que nos escriban aquí, este, en las cajas de comentarios de Facebook Live, de la cuenta de, eh, de Facebook de Canal 22 México, o donde sea que vean esta transmisión, o en Twitter, utilizando el hashtag, hago catarsis con, es que lo que está dejando, evidenciando, eh, creo yo, esta, este abanico de campañas en el, en el estado de Nuevo León, es que ya estos arreglonas en lo oscurito, donde la ciudadanía no se entenaba, seamos honestos, de este tipo de componendas, tanto en financiamiento, como que si le di la tarjeta, que ahorita no tiene fondos, pero si gano ya tiene fondos, como, como si, como si estaba, si, si, porque más, ya, también ya salió el peine de que esta mujer, no solo entrevistó a Kirranier, sino que si era reclutadora para cursos, lo más te digo, que ya justamente estas componendas que vimos, no solo en sexenios anteriores, sino en general, en el ejercicio de las campañas por puestos públicos en nuestro país, desde hace décadas, ya la propia ciudadanía los está transparentando, ¿crees que este está, o sea, a mí, de que ahorita estamos en el río revuelto, ¿crees que este sea nuestro gane, digamos, el lado positivo de este asunto, Laura? Pues, de alguna forma, sí, o sea, puede ser que sí, porque yo recuerdo en esos tiempos donde yo era chiquita, que el PRI, perdón, no debo decir nombres, pero bueno, aquellos tiempos, ¿no?, donde todo era, pasaban las mismas cosas o peores, pero no había una manera de evidenciar, ¿no?, o sea, no había esta inmediatez, esta cosa donde debes los calzones a todos los políticos, ¿no?, entonces, de alguna manera, aquí, pues, la ciudadanía tiene como el arma, ¿no?, o sea, tenemos aquí como, ya tenemos aquí una pistola, o sea, una bomba, realmente, de comunicación, que puede ser bueno también, todo yo creo que debe de tener su equilibrio, ¿no?, pero pues, yo creo que está bien también, porque pues, ahora sí que ya no pueden, el señor Díaz Ordaz, pues, tenía muy escondidito todo su mal, y no sabíamos nada, en cambio ahorita ya, ya, ya es así como de, a ver, o sea, ya el que, tienes que ser muy, muy inteligente, debe de haber una estrategia, ya, o debe de haber unos búnkers donde, de verdad, estos señores políticos se vean para que ya no pasen estas cosas. Ahora, has dicho una gran verdad, Laura, esto se ha vuelto como un arma cargada por la ciudadanía, y yo lo que sí creo, y también queremos, eso invitamos nosotros en este espacio Catarsis 22, es a que se den cuenta que la denuncia siempre debe estar sustentada, porque si no, como decía Stan Lee, con un gran poder viene una gran responsabilidad, porque efectivamente luego también hay gente que suelta, o edita, o, este, saca fragmentos de conversaciones a conveniencia, hay que tener mucho cuidado que si bien esto, como bien dice Laura, nos da un gran poder a la ciudadanía general para exponer, también da un gran poder para manipular, lo cual nos lleva al cierre de esta nota donde tenemos este tuit, donde Adrián de la Garza, del portal Aristegui, donde Adrián de la Garza se lanzó a la OE, aprovechando que tenía una gira de trabajo de dos días en Washington, para cabildear apoyos, para abrir fronteras, y comercial, no sé qué, en el dado caso de que, ajá, sea electo, pues aprovechó para ir a la OEA para echar, ir a echar de cabeza, y básicamente denunciar la intromisión de Andrés Manuel López Obrador a través de la FGR en el proceso de elecciones del Estado, que aquí habría que ver efectivamente en qué compete a la OEA, él, donde sustentó su postura, ojo, aquí nosotros no estamos, tanto para nuestras followers, nuestros followers, nuestras audiencias, ni a favor ni en contra, de una postura o de otra, pero sí de mostrarles lo que se está haciendo viral, y lo que se hizo viral es que finalmente lo que planteaba ante el presidente de la OEA, Adrián de la Garza, es que esta actitud es violatoria de acuerdos firmados con respecto a la transparencia democrática de los países firmantes. Entonces, evidentemente es un juego político, ojo, de ambos lados, o sea, porque todos lados se cuecen a base, escríbanos aquí, y para ver qué nos escribieron aquí, mi querida Laura, y antes de que entramos al tema de este hombre Adrián, Julio César, al ignorantazo del travieso, díganle, nonito, un nonito, qué vergüenza ese tipo. Pues es que, si empezamos ya con la vergüenza de la gente que está haciendo campaña por otros, nomás acuérdense quiénes estaban hace un par de sexenios promoviendo la campaña del verde, para no ir más lejos. Varias amistades nuestras luego, que por eso luego nos arrepentimos de nuestras amistades, Laura. Gilberto Cintora, saludos Laura, te mandan amor. Armando Uscanga, hola, saludos de asociación Juego de Pelota Mesoamericano, hay muchas gracias. Síganos escribiendo aquí en las cajas de comentarios ¿qué opinan de que hayan ido a acusar a Andrés Manuel López Obrador ante la OEA? Digo, que en todo caso, si efectivamente fuera una violación flagrante a la democracia y este señor no tuviera ninguna cola que le pisaran por su partido, pues entonces vas al tribunal de la Haya. Yo aquí nomás diciendo que sin instancias internacionales se trata, madre, pues yo creo que, como te explico, ¿no? Pero por eso, vámonos al Puerco Rodríguez. Mi querida Laura de Ita, que es nuestro periódico de la semana porque es un caso muy coqueto, que ahorita platicamos tú y yo de regreso, está Laura de Ita con nosotros. Escríbala, síganla en su Twitter y acuérdense, esto es Catarsis 22. Regresamos. Así es, mi querido Puerquito Rodríguez, en nuestro periódico de la semana tenemos a Lady Come Gratis. Esta nota que llegó incluso a medios como proceso, ¿sí? Escucharon bien. Que trata de esta mujer que después de llegar con 17 comensales, 17 comensales, al restaurante Aguachile, en Gómez Palacio Duralgo, se negó a pagar porque decidió que uno de sus platos estaba crudo. Mismo plato que le repusieron y el que consumió y se paró con las 17 personas, sí, 17 personas y se fue sin pagar. Después de discutir luceramente con todo el mundo, terminó yéndose y la mesera terminó pagando, literalmente, no solo el pato, sino además la cuenta. Esta clase de abusos son los que hacen que estos apodos se vuelvan virales. No solo tengamos cuidado, tengamos conciencia de lo que es el trabajo de los meseros y los personales de servicio público en este tipo de espacios regresando de pandemia. Así que ya saben, suéltasela al cuerpo y tengan conciencia. ¡Así! Laura, dime tú una cosa. Hablando de este poder como Stan Lee de Marvel, ¿hacen bien en exponer a gente así en redes? Híjole, sí y no. Yo tengo una pregunta antes de eso porque cuando estuve leyendo el caso dije, bueno, ¿y entonces ya uno se puede parar y retirarse? O sea, digo, ¿cuántas veces los actores no hemos tenido dinero y quisiéramos aplicar la ley de comer gratis? Y vemos cómo le hacemos. las autoridades, el gerente, ¿qué pasó? O sea, me parece surrealista esto. Me da mucha risa. O pues hubieran 17 personas por dos. ¿Cuántas manos eran para lavar trastres? Hubieran lavado todos los trastes, toda la vajilla del restaurante. Pero una vez más, ¿no? O sea, esto de exponer, o sea, si tengo mi arma voy a exponer Lady Fulanita, ¿no? ¿Y qué pasa con esa señora? No sé, me parece bien surrealista esto. No, y sobre todo, ¿sabes que va a ser una cuenta de 2,800 pesos? Como dices tú, pues hablas a tu casa, etcétera, pero hay una evidente intención de abuso. O sea, ni modo que no trajeran 2,800 pesos entre 17 personas porque alegas, son mis, como Víctor, como Julia Andres en Víctor Victoria, no, el señor no debe de pagar su ensalada porque es mi invitado. No, yo creo, siento también un poco que lo que sucedía en el restaurante, viendo la nota, que la retomaron varios medios, es que el restaurante estaba hasta el tope de clientela después de todos estos meses de no funcionar bien y que aprovecharon como la sobrecarga de trabajo del personal para fugarse insultando, encima de todo insultando. Y está además el video donde efectivamente el personal del restaurante aguanta vara y no contesta. Entonces, híjole, sí, aquí es donde yo sí creo en la denuncia ciudadana. Vamos a nuestras enfermerides, mi querida Laura de Ita. Vamos, vamos. Que son estas, que tenemos también más, óyete, que tenemos más saludos. Hortensia Barraza, que también nos está viendo. Muchas gracias por acompañarnos y Armando Oscanga, que creo que ya lo habíamos saludado. Acuérdense que nos pueden escribir en tiempo real aquí, en la caja. ¿Qué opinan de Lady Come Gratis? Escríbanos aquí en las cajas de Facebook Live y por supuesto utilizando el hashtag HagoCatarsisCon en Twitter. Pues lamentablemente nuestra primera enfermera de hoy, mi querida Laura, es en el hashtag Andrés Ruemer, donde en esta nota de la jornada, bueno, que también retoman varios medios, emite la Interpol ficha roja para la detención del exdiplomático y escritor, lo cual implica la colaboración de la policía de 190 países. Recordemos que esto es después de que se han, han lanzado la voz 61 mujeres en casos de acoso y tiene, bueno, tenía primero abiertas dos carpetas de violación a las cuales ya se sumaron ocho más a partir de que se abrió su proceso. Se le detectó en Israel, luego también parecía que esto era como un rumor en línea, pero no, existe el video, el video está rolando en las redes, donde lo confronta un periodista y él dice, que le pregunta que por qué está huyendo y él dice que no, que él no está huyendo, que él visite ese país frecuentemente y que él no es responsable de nada, nada, nada. ¿Qué opinas, Laura de Ita? Aparte, ahorita vengo, a ver si no me cae una bombita, ahorita vengo, me voy a, voy a por ahí, o sea, no, ahorita que está todo muy relajado por allá, me voy a dar un rol. Híjole, yo sí quiero opinar tantito porque yo estaba muy cerca de este caso, yo quiero, quiero realmente platicarlo porque esto me sucedió a mí con él cuando estábamos en tiempos donde todo era súper normalizado, donde no existía el mito, bueno, por Dios, o sea, eso era como ciencia ficción, ¿no? O sea, eso es como de, tienes todas las de perder, ni digas nada, ¿no? Entonces, bueno, yo agradezco, la verdad, he de decirlo, yo, Laura de Ita, en una parte de ella, agradece haber trabajado con Andrés Römer en la Ciudad de las Ideas, fui co-conductora con él en el Proyecto 40 en Azteca y pues realmente trabajamos muy bien, yo lo conocí en Entre lo Público y lo Privado con mi querida Fernanda Tapia y él era también el conductor y desde ahí sí se acercó muy coquetón, o sea, de entrada me dijo, oye, ¿eres venezolana? Y yo así como que, ay, bueno, ¿de la arepa? ¿Dónde te va la arepa? O sea, como que no entendí su guillo así de, no, soy de aquí de Coyoacán, pero era un coqueteo, o sea, sí había un coqueteo, pero ese coqueteo de Römer lo he vivido con todos los conductores, productores y señores habidos y por haber que hay en nuestro jodido ambiente. Pero bueno, y me dijo, oye, te quiero invitar a conducir algo, me gustó tu energía, tu vibra, quiero invitarte, te voy a citar la próxima semana y sí, me citó en la colonia Roma en su casa, pero para de su casa movernos a un restaurante en la esquina, en italiano o algo así y llegué y me abrió el mayordomo, bueno, todo era como una película, una puesta en escena porque yo, él sabía que yo hacía el monólogo de Frida y entonces en la sala había un libro de Frida Kahlo, el diario de Frida Kahlo abierto, estaba la chimenea prendida y había una putilla de vino blanco y una de vino tinto. Entonces desde ahí yo me senté y dije, oh cielos, ¿qué es esto? O sea, me sentí en una película de Mauricio Garcés intelectual, pero dije, bueno, ahorita yo creo que pues me recibe aquí y ya luego nos vamos, ¿no? Entonces ya entró el maestro, el señor Weber y fue muy amable conmigo, la verdad es que me dijo, siéntate, platiquemos, mira, mi programa es de esto, va del otro y yo necesito una conductora, tú tienes esta chispa cabaretera, va a ser muy divertido, pero ¿qué quieres tomar? Y yo, pero sí, pero no nos vamos a ir a cenar, así como que, que este, no, teníamos una cita en otro lado, sí, pero mientras vamos a relajarnos, ja, 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 de su manera amable y todo, sí, pues efectivamente se me fue realmente acercando hasta el momento en el que yo tenía a la señora aquí, así, y era así como de, Dios santo, que en esos tiempos, yo de verdad, admiro ahora las chicas que señalan y que, yo en esos tiempos, me iba como quedando un poco, como que, ¿qué dices? A ver, reacción, reacción en la mujer biónica, la mujer maravilla, que antes de así, es una estrategia, y yo de plano fui muy abierta, le dije, señor Robert, discúlpame, discúlpame, pero yo vine, realmente yo lo admiro, yo quiero trabajar con usted, yo no soy ese perfil de chicas que, como que se la quise cambiar, o sea, una, una psicología inversa así de, yo sé que hay mujeres que les encanta seducir a los hombres, pero yo no, porque yo soy muy hippie, y yo tengo problemas en la vida, y es que yo estoy, yo lo veo como mi papá, o sea, empecé a hacer un stand-up ahí, que el pobre hombre, eso me quedaba miedo, y se empezó a reír, se empezó a reír, y yo, por favor, vamos a trabajar juntos, pero no me vuelva a tener la onda, por favor, porque yo de verdad, usted lo admiro muchísimo, por favor, por favor, por favor, o sea, yo en lugar de decir, con permiso, bye, hice eso, y lo que sucedió entonces, luego entonces, el maestro hombre, pues se empezó a reír, y me dijo, ¿sabes qué? Me caíste muy bien, eres como campanita, la de Peter Pan, vas y vienes, tu cerebro va y viene, me caíste muy bien, y olvida esto que sucedió, vamos a ponernos a trabajar, corte A, trabajé muy feliz, con don Andrés Fremmer, en Azteca, o sea, esa es mi historia, o sea, es la historia que yo te puedo contar, de que ya nunca me volvió a acosar, todo se dio como de, somos cuates, somos, y yo le dije, usted es mi maestro, ustedes guíenme, usted llévenme, llévenme, y ya, esa fue mi cortina, pero entonces, evidentemente, estas chicas que seguramente, utilizaron los mismos recursos, y todo eso, pues, lo iba a alcanzar el destino algún día, Andrés Fremmer, yo, en lo personal, yo no puedo decir, es que sí, claro, es un violador, no lo va ni a defender, ni a señalar, conmigo fue muy respetuoso, sí hizo su intentito, como todos los señores, en todos los medios, o hasta en el señor dentista, ¿verdad? Con la recepcionista, ¿no? Trata de echarle ahí, a ver si pega, ¿no? Porque ya no tienen sexo en su casa, no, no, eso es muy terrible, pero bueno, este. Claro, es que aquí, aquí el punto, te agradezco mucho, Laura, que nos compartas esto, que sé que no lo has platicado en público, pero que justamente te habla de eso, que finalmente, las mujeres en nuestra industria, y en general, en todos los ámbitos laborales, tienen que recurrir a estas estrategias de sobrevivencia, que como estaba tan normalizado, no lo entendíamos como estrategias de sobrevivencia, pero no tendrías por qué decirle a un potencial empleador, sabe que señor, este, vamos a hablar de trabajo, quítese me de encima, qué bueno que lo supiste manejar, qué bueno que a lo largo de los años, y que ahora hay otras ventanas, donde mujeres más jóvenes, u otras mujeres, todas las mujeres, puedan tener la primera opción de decir no, que también los hombres entiendan que existe excepción, porque uno de los grandes problemas, es que el no, no estaba ni siquiera planteado en el panorama, ¿no? Y dos, sobre todo, lo más importante ahora, que tiene consecuencias. Y que tiene consecuencias a historias de vida, como es el caso. Finalmente, un poco lo que sí nos deja claro tu historia, es que hay este patrón de depredación, que también es muy importante decir lo que dijiste tú, Laura. Él, por lejos y por mucho, no es el único. Escríbanos aquí, a ver qué opinan, que aquí ya me está llegando un mensaje tú. Julio César, es una burla, una ofensa lo que hizo esa señora, ojalá le hayas llegado a la maldición de Moctezuma, nos estamos regresando a Lady como gratis. Tomy ya anda por acá. Escríbanos qué opinan de este asunto de Andrés Römer. Gracias, Laura, de verdad, por confiar en este espacio y confiar en nuestra audiencia de Catarsis 22, porque tenemos también una buena nota para estas enfermerides, porque sabíamos que este tema, pues este tema ya lo trajimos un par de semanas, veremos, va a seguir estando vigente, lamentablemente, hasta que no haya una conclusión jurídica. Pero tenemos una buena noticia, que es que un mexicano hizo nota esta semana, que fue el hashtag Javier Camarena, que The International Opera Awards distingue a este tenor lírico veracruzano como el mejor cantante masculino de 2021. Considerando justamente esta nota que acabamos de hablar de Adrián de la Garza, que fue a la OEA quejarse, ¿cómo ves que un mexicano esté dando nota en la prensa internacional? En un año tan difícil para las artes como fue este, ¿cómo es el caso de Javier Camarena, Laura? Pues sí, definitivamente agradezco que digas, es la nota amable, porque el mundo ya no es amable, y es una nota amable, agradecida, sana, lo admiro, me encanta, me encanta, me encanta, es el arte habla por sí mismo, ¿no? El arte es sanador, o sea, vivimos en un mundo que se está cayendo a pedazos, hashtag se muere todo el mundo, es una cosa donde entonces habla por sí sola la voz, ¿no? De un, que no, la voz, el arte, la ópera, está esa otra parte, está esa otra parte, este, yo, yo, yo no soy ni cristiana ni católica ni creyente de alguna, en alguna religión, pero sí creo que hay como una conciencia universal, un Dios, un todopoderoso que va más allá de nosotros, donde guía a estas personas, el arte siento que es una cosa que va como realmente con el universo, ¿no? O sea, no, no, no quiero hablar como Linel Conde, wey, porque de repente empiezo a decir unas cosas, muchas cosas, pero sí, o sea, realmente hay una conciencia universal que permite que estos artistas tengan este, este empuje y a pesar de haber todo un horror, este hombre maravilloso está dando de qué hablar y nuestro México ahí está. Así es, escríbanos, si conoces, para platicarnos y conocen, el trabajo vocal y musical de Javier Camarena y decirles pues también que lamentablemente en este misma conciencia universal alguien regresó a ella, tenemos también nuestra sección base que es el obituario, afortunadamente breve esta semana, donde perdimos al primer actor, director y escritor Guillermo Murray, de origen argentino, avecindado en México. Queremos desde este espacio darle nuestro pésame a nuestro querido amigo y compañero Rodrigo Murray y a toda su familia, que es todo el equipo de Catarsis 22, mi querida Laura de Ita se solidariza con él y recordarles que afortunadamente, como bien dice Laura de Ita, el arte nos salva. Les invitamos pues también a que nos sigan por TikTok, ¿por qué no? Porque en TikTok, además de que me pueden mandar entre semanas sus preguntas, por ejemplo, un botoncito de preguntas muy coqueto, también ahí tenemos justamente humor, un poquito de música, les canto un poco para que alivianen su espíritu y su, por supuesto, para que me puedan preguntar cosas sobre lo que vienen en nuestras emisiones, no solo aquí, en nuestras cajas de comentarios, en Facebook Live de Canal 22, y por supuesto a través de Twitter. Tenemos ahora, mi querida Laura de Ita, nuestro tip de convivencia en confinamiento, porque todavía nos falta un ratito, la vacunación sigue, y justamente las notas que tenemos hoy, sobre todo ahorita que vamos a entrar a lo de Israel, y que todo el mundo opina a veces desde la vísera y sin conocer bien, ¿desde dónde opinamos? ¿Qué nos hace actuar? ¿Cómo actuamos? Ese es nuestro tip de convivencia en confinamiento. Está Laura de Ita, de las Luz y Fuerza, y seguimos aquí, en Catarsis 22. ¡Regresamos! El tip de convivencia en confinamiento, el día de hoy, nos recuerda que nosotros actuamos con base en nuestro propio sistema de pensamientos. Los pensamientos forman creencias, y llegan a organizarse a su vez en sistemas que se van arraigando en nuestra mente, y que definen la manera de conducirnos. Tus creencias respecto a la vida, a tu persona, a tu cuerpo, de tus relaciones y del mundo, están reflejadas en tu quehacer cotidiano. Si alguien quisiera conocer lo que piensas, bastaría con observar lo que haces. Para conocerte a ti mismo, y ver realmente cómo estás funcionando en este último tramo del confinamiento, te recomendamos dos cosas. Hay dos rutas. La primera es poner atención a tus pensamientos, ver cómo ocupan tu mente, y definir cuál es su carácter. Y si lo haces con voluntad, si lo haces dedicándote a ello, vas a hacerlo de manera mucho más rápida. La otra es poner atención a cómo te vas conduciendo, y qué dicen tus acciones diarias de este sistema de pensamientos. Y que de esta manera veas cómo ocupas tu tiempo, y cómo estás ocupando tus días. Si somos entonces lo que pensamos, tanto como lo que hacemos, podemos revisar el pensar bonito y actuar mejor. Porque muchas veces cuando nos sentimos atacados, a veces somos nosotros mismos quienes agredimos. Regresamos a Catarsis 22. Mi querida Laura, dime una cosa, ¿tú alguna vez te has descubierto ya ahorita después de esta dinámica de encierro, que de repente en la paranoia la que está resultando ser la agresora eres tú? Sí, definitivamente. Y a veces ni siquiera con otros, sino hasta con uno mismo. O sea, desde ahí ya viene un caos, porque uno es de pronto tres personas en un día, ¿no? Este, y tus mismos demonios te están como, entonces ahora imagínate, si tú te estás siendo tu propio enemigo, con ciertas acciones, ya cuando sales a convivir con la familia, que estamos así, ¿no? Es, es, es muy complejo, es muy complejo. O en este de, yo pensé que tú pensaste que yo pensé, por eso no te dije, pero tú lo dijiste, pero, y al final es, por eso hay unas guerras tremendas, y si uno, si hay conflictos chiquititos en un cuarto, pues, ¿por qué siguen allá? Es correcto. Escríbanos aquí, si ustedes se han descubierto como agresores o agresoras, incluso pasivo-agresivos, dentro de su propio entorno, tenemos este, comentarios, Rosario Segura, maravilloso, Javier Camarena, además de un gran cantante, es una gran persona, más amor de Andresa Rebeca, que te aman mucho, mi querida Laura, tenemos nuestra nota internacional, es que ustedes votaron porque fuera nuestra nota principal, que es el conflicto en Israel, y queremos compartirles, Laura, a toda nuestra audiencia, un hilo que detalla un poco qué es lo que ha hecho detonar esta escalada de violencia de esta última semana. Tenemos clara conciencia, porque luego, ya sabes, todo el mundo empieza como quererle corregir uno a la plana, les recordamos que el asunto aquí es que esto es tendencia, recordemos que toda guerra es un acto grave, y dos, recordemos que desde la creación de Israel y la propia franja de Gaza, Palestina, Jerusalén, es una tierra en conflicto centenario, ¿sí? Tenemos clara conciencia de esa, pero este hilo que hace Lil Abed nos pareció muy puntual, porque nos permite ir viendo qué sucedió en estos últimos 10 días, que ha detonado esta escalada. Regálanos el primero, mi querido, mi querido Diego, y que justamente el 3 de mayo hubo un enfrentamiento entre manifestantes palestinos y la policía israelí, que deja más de 300 serios en la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén. Recordemos que ambas partes, tanto Palestina como Israel reclaman derechos sobre Jerusalén Oriental. Esa misma noche militantes palestinos disparan cohetes hacia Jerusalén por primera vez en años, e Israel responde con ataques aéreos. En tercer punto tenemos que jamás, jamás o amás, según como lo quieran pronunciar, emitió un comunicado donde los grupos de resistencia palestina responderán y defenderán Jerusalén, la mezquita de Al-Aqsa, que es una de las más sagradas para el Islam, y la franja de Gaza. Ahorita tú dices una cosa que es muy cierta. Este enfrentamiento, o sea, surge por un enfrentamiento que tiene que ver con la posibilidad de salir a un lugar sagrado. Todas las religiones los tenemos y hemos estado en confinamiento. No quiero minimizar, por supuesto, la tensión, insisto, política de décadas del siglo XX y que además es centenario. ¿Pero crees que, como dijiste tú, el caldeo de los ánimos del confinamiento apoyó a esta primera erupción de violencia entre Fuerzas Armadas y palestinos? Pues sí, yo creo que sí, definitivamente sí. Es tristísimo. Hay dos caminos, un poco la introspección y la evolución a través del confinamiento, pero aquí más bien fue como un oyexpress, o sea, es como que ese confinamiento fue guardando, 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 guardando y ahorita que se va de pa, ¿no? Se va, se va todo el odio. Como aparte que es un conflicto bíblico, ¿no? También, o sea, nos vamos así como que, Dios mío, o sea, como uno de los, cuando leí el hilo, este, decía, enredo de faldas y sangre que nadie quiere ver, ¿no? Dos pueblos que jamás han podido vivir en paz, ¿no? O sea, desde hace, entonces, híjole. Y le has dado el clavo a algo, también no olvidemos que es un conflicto que su origen político tiene que ver con lo religioso, tiene que ver con posturas religiosas extremas en ambos casos, ¿no? Que, que, que justamente lo que no se ha podido delucidar es, es que siempre estas discusiones de tu Dios contra mi Dios no van a llegar, o justamente llegan a este asunto de enfrentamiento de fuerza bruta. De ahí, justamente, tenemos el punto número cuatro, regánalo a Diego, el primer ministro israelí, este, Benjamín Netanyahu, informó que jamás, o amás, había cruzado una línea roja, y que su país respondería con fuerza. El ejército israelí lanzó 150, cohetes sobre Gaza la tarde del martes. Jamás o amás lanzó 130 cohetes contra Tel Aviv en respuesta a los ataques de Gaza. Se contabilizaron hasta ese entonces la muerte de 28 palestinos en Israel, incluidos varios niños y dos mujeres. También, por eso preferimos como darles el contexto de qué es lo que está pasando, para, para no, no entrar en esta cosa gratuita de a favor de unos y de tirios o troyanos. Pero recordemos que siempre la pérdida de vidas y la violencia en escalada es reprobable por donde sea que uno la vea. Y sobre todo que no quisimos aportar, sobre todo por nuestro horario, ni haber sangre, ni heridos, ni esta cosa que es, que es el clickbait que se hizo viral sobre el hashtag Israel en las redes sociales, mi querida Laura. La versión del ejército israelí dice que jamás o amás el y el grupo islamista y jihad islámica lanzaron en poco más de 24 horas al menos 630 cohetes hacia territorio israelí. Dos centenares de ellos fueron interceptados por el sistema antimisiles cúpula de hierro, mientras 150 fueron disparos fallidos. O sea, aquí ya estamos hablando de la posibilidad, de una escalada ya de armamento de alto calibre. en un momento donde el planeta es una olla en ebullición, o sea, no podemos olvidar que venimos de movimientos como el Black Lives Matter, del movimiento feminista en todo el mundo, de el movimiento de la derecha reaccionaria subiendo al poder en muchísimos gobiernos. ¿Qué alcances tiene eso para todo el planeta? Que ya estemos hablando de misiles. Laura. Es que yo cuando supe que iba a estar en tu programa y comenté con mi hermana, con mi mamá, es decir, bueno, acabamos de vivir una pandemia, una especie de, pues, guerra biológica, ¿no? Donde no habían estos armamentos, pero bueno, empezó a morir mucha gente, todos en el confinamiento, todos en este terror, enfrentando la muerte diario, ¿y qué sucede? Pues que ahora nada más pasó a otro nivel, o sea, a un nivel brutal, a un nivel donde vemos que están muriendo niños, o sea, es como un retroceso, es bárbaro, es como salvaje, ay, no sé, la verdad es que me deprime muchísimo, porque en este momento en el que tú y yo estamos en nuestras casas, opinando, y así yo con mi mascarita rosa muy mona, o sea, allá está ese sonido de esas alarmas, ¿no? Que es un... Si hasta mi mamá dijo, ¿qué está sonando? ¿no? Y le dije, pues mira, es lo que está pasando allá, ¿no? Entonces, no, me abisma bastante, me abisma, este, ahí es donde digo, bueno, y esa conciencia universal, ¿qué está sucediendo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque la religión como que hace que todo se... Absolutamente, aquí también ahorita cerraremos este tema, tenemos ya varios comentarios, sirve que respiramos tantito, Lula Núñez Castillo, saludos a mi querida cabaretera, Marina de Ita, besos, abrazos y besos porque le encanta vernos juntos, Antonio Altamirano, el conflicto israel-palestina es bastante lamentable, en el que los organismos internacionales solo son meros espectadores como siempre, Rausario Segura, el abuso israelí debe parar, el abuso de la guerra debe de parar, me encanta Laura, es inteligente y muy guapa, Mari Carmen Castillo desde Twitter, cabe aclarar precisamente aquí lo que nos están señalando, es que incluso quien ha sido, una vez que el ejército israelí ya anunció que está movilizando a miles de reservistas, se prepara para una escalada de larga duración, hasta el momento ninguno de los mediadores tradicionales, como es el caso de Egipto, a quien prestan oídos tanto Hamas o Hamas como el gobierno israelita, ha podido mediar y mitigar la situación, incluso también el grupo de los cuatro, desde la ONU, que implica justamente a la Unión Europea, Rusia, Estados Unidos, han podido intervenir en mediar esta tristísima situación. Laura. Sí, rápido, rápido, es que aparte dice que es la violencia más intensa entre Israel y Hamas, pero es que como de jamás, o sea, es que está en el nombre, es así como de jamás quieren parar, o sea, igual es Hamas, lo que sea, pero parece que es jamás va a parar esto, y es lo más violento que se ha vivido hasta ahorita, es como se retene muy largo. Es la escalada más brutal de violencia desde el 2014. Síganos escribiendo aquí sus opiniones sobre el conflicto de Israel. Sé que no es lo más amable para el programa, pero créanme, piensen lo que sentimos simplemente los ciudadanos de la ciudad, aquí en la Ciudad de México, cada vez que suena la alerta sísmica. Imagínense eso con derrumbes, con muertes y con una intención violenta de guerra de ambas partes, en un espacio equivalente a Tlaxcala. Digo, es brutal y lamentablemente no es lo último que escucharemos de esta nota. Regálanos un descanso en el espíritu, Laura de Ita. Hola, ¿qué hace? Díganos qué está haciendo usted en lo artístico para que alivie nuestro espíritu, maestro. Ay, no, sí, qué fuerte, qué fuerte, ¿no? Porque aparte, mi cerebro, o sea, nos tenemos que dividir y somos congruentes y está pasando eso del otro lado, se está muriendo y de pronto dices, bueno, pero yo por aquí tengo mi electropumbia, ¿verdad? Entonces, es como surrealista, pero es la vida, ¿no? O sea, sabemos que así es la vida y que hay que seguir y dentro de nuestra vida, más allá de todo eso, por ejemplo, ahora estamos estrenando streamings donde cantamos mujeres de polvo, donde seguimos, yo sé que debe ser un respiro, querido, pero pues de pronto también mujeres de polvo que las desaparecidas de Juárez, ¿no? O sea, que dices, no puede ser eso. Yo no lo quiero poner intensa, ¿va? Pero la vida está muy intensa, esto de todo es muy intenso y desde el 2001 escribí mujeres de polvo con mi querido Humberto Robles para mujeres de arena y ya nos formábamos así en las marchas, y ya íbamos así, 2001, Dios mío, hace 20 años, ¿no? Y todo ha seguido y seguido, y pues bueno, mi hermana editó maravillosamente, besos a Marina Edita y a toda la banda La Luz y Fuerza, y a todas las familias que me han saludado, y a la terracita también, y a todas de mi madre, porque bueno, justo mujeres de polvo, yo pienso en todas mis mujeres, ¿no? En toda la familia, en todas las primas, las sobrinas, así que somos una red, ¿no? Y pensar que desapareciera una, yo de verdad todavía no, no lo puedo imaginar, y este 10 de mayo, que pues ya luego tú dirás lo que sucedió, pero bueno, las mujeres afuera ahí en la mañanera, y que estuvieran pasando estas cosas, y una señora ahí cantando, en fin, o lo que hace, yo no me voy a poner intensa, este, estamos promoviendo a La Luz y Fuerza, con Dios me hizo funky, o sea, Dios me hizo funky, para todas las chicas funky, de este universo, y pues Abel Membrillo, pues se burlaba un poco, o sea, no de Dios ni nada, sino que de las letras, y así, entonces decía, pues es que, ¿qué quieres que haga a mí? Dios me hizo funky, ¿no? Es como una respuesta de, ay, Dios me hizo funky, entonces lo adaptamos, a mi querido Abel Membrillo, que se nos adelantó en el camino, y ahorita pueden entrar a nuestro canal de YouTube, de La Luz y Fuerza, para ver, Dios me hizo funky, y también ahí está Mujeres de Polvo, y pues nada, estamos ahora sí con temas nuevos, estamos cocinando, cocinando temas nuevos, para, pues ya, ahora sí que para el verano grabarlos, eh, sí, los grabamos en el verano, y para fin de año, ir presentando, y pues seguir dándole, y tú fuiste nuestro padrino, en nuestro primer disco, y fue maravilloso. Soy como pata de conejo de la buena suerte, Laura de Ita, porque además, recordemos la vieja premisa, este, del Flower Power, hagamos funk, no la guerra, este, funky o la guerra, estamos mejor, no, mejor, y este, y este, y este es Laura de Ita, síganla en sus redes, síganla en las redes de Luz y Fuerza, y síganos también a nosotros, en nuestro Instagram, desde un servidor, Pedro Comini, que es el Instagram oficial, de Catarsis 22, donde, además de que pueden saber, con días de antelación, qué personas maravillosas, nos van a acompañar, aquí en el programa, pueden saber algo de sus biografías, tenemos un cronómetro, de cuenta regresiva, que le dan clic, y les avisa, porque todo el mundo dice, es que lo quiero ver en vivo, para poder opinar, bueno, le dan clic ahí, y ahí tenemos en mis historias, así la cuenta regresiva, que les avisa, cuándo es el programa, y por supuesto, también tenemos humor, porque luego me pasa lo mismo, que a la de Ita, que intenseo, porque las cosas son tremendas, y necesitamos, a veces forzar nuestra atención, forzar nuestros pensamientos, como decíamos, en el tip de confinamiento, Laura, a llevarnos a un lugar mejor, para estar tranquilos, y serenos, y reflexionar, en lo verdaderamente importante, y por eso tenemos, tenemos la Ipstoria, de esta semana, que es un estrenazo, de Ipstoria, que es un clásico, adaptado a 13 capítulos, no, bueno, espérate, seguimos con Laura de Ita, aquí, en Catarsis 22, regresamos. Hoy les tenemos, un estrenazazo, de Ipstoria, nada más y nada menos, que la adaptación, en clásicos, de Rebelión en la Granja, adaptada, por Inés B. Michel, en 13 capítulos, y narrada, nada más y nada menos, que por Bruno Vichir, estamos, en plena temporada, de elecciones, y con conflictos, teniendo el planeta entero, en llamas, Justo, en este momento, tan politizado, es importante, y básico, regresar a los clásicos, Rebelión en la Granja, cuestiona, precisamente, desde la raíz, los comportamientos, desde adentro del poder, aquellos, aquellos comportamientos, que en este momento, nos están alarmando, y nos hace preguntarnos, qué pasa, con los animales, de esta granja. Reflexiona en esta historia, y miles más, bajando la aplicación, ya sea por la App Store, o por Google Play, donde puedes tener acceso, a miles de historias, tanto para lectura, o escucha, regresamos, a Catarsis 22. Oye, Leo, que si no te has subido a App Store, de veras, hay mucha cosa sabrosa, y mucho querido amigo, bueno, Bruno Vichir, está narrando esto, que de veras, te eriza la piel, yo ya me eché un par de capítulos, y uff, pero está Paris Roy, está un montón, Guillermina Campuzano, grandes voces, que queremos mucho, están, narrándoles, también las pueden leer, ahí en Ipstori, José Luis Jiménez, mi querida Laura de Ita, excelente actriz y cantante, saludos y abrazos, desde Guanajuato, felicidades por el programa, entramos al absurdo salvaje, mi querida Laura de Ita, que les recordamos, que si ahorita se les fue en vivo, tenemos repeticiones, en el 22.2, de televisión abierta, a las 9 en punto de la noche, hoy mismo, y hoy mismo, aquí en Canal 22, nos pueden ver, completitos, a la, como dice la luthier, en la hora de la cultura, de la 1.30 de la mañana, pero el absurdo salvaje, Laura de Ita, pues tenemos el hashtag, CNDH, que son estas notas, que de veras, uno quiere ayudarles, pero nomás no hay manera, donde, desde las, CNDH, encabezada, por Rosario Piedra, que su gestión, no se ha, distinguido, por su, actuar, exhorta, a tomar medidas de seguridad, para San Juana Martínez, directora de Notimex, para garantizar, su seguridad, porque se siente amenazada, recordemos que en el pasado lo fue, ojo, pero fue en otro sexenio, y fue un caso muy grave, por eso es muy sorprendente, todo este asunto, esto es a raíz, ¿te acuerdas de esta denuncia, que nosotros tuvimos aquí mismo, de que ella estaba, que si Notimex estaba llevando granjas de bots, y que si estaba acosando periodistas independientes, pues ella siente que su seguridad, y la de su familia, está siendo violentada, por Aristegui Noticias, entre otros, artículo 19, proceso, y el propio sindicato, de Notimex, escríbanos, qué opinan, de esta emisión, de entrada, esto se hizo brutalmente viral, Lau, este, de un lado, o del otro, dime, por favor. No, por eso los cabareteros, podemos hacer siempre cabaret, siempre, o sea, nos regalan el guión, o sea, es así como de, vamos a hacer cabaret, a ver qué se nos ocurre, no, aquí está, nada más actúa, lo actúa, a estas barbaridades, absurdo salvaje total. Absurdo salvaje total, escríbanos, qué opinan, si este, porque literal, o sea, yo no he visto tweets en defensa, pero en general, sobre todo, se cuestiona mucho, el accionar, y sobre todo, porque ha habido ausencias notables, como la misma que tú señalaste, este lunes reciente, afuera del Palacio Nacional, donde, 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 h, h, ahora con la línea 12, yo no más digo, tenemos después, en lo mismo, así, insalvable e insostenible, el hashtag, jefe Diego, porque, ¿por qué no? Se hizo viral, una carta, que, este, emite, un exhorto, que emite, este, Diego Fernández de Ceballos, a Andrés Manuel López Obrador, asegurando que, en las recientes mañaneras, se hacen varias aseveraciones, sobre su persona, que son rayanas, en, en delitos, eh, punibles de oficio, y entonces, lo que pide, es el derecho de réplica, en Palacio Nacional, ahora, los patos tirándole a las escopetas, digo, el pleito entre estos dos personajes, es añejo, ¿no? Yo creo que el jefe Diego, híjole, pues, este, no está como muy para, ponerse sus moños, como para que le rasquen, pero esto se hizo viral, lo que es muy sorprendente, es que, esto se hizo viral, y nos, habla de que seguimos, en esta misma polarización, brutal, ¿tú qué opinas, de la, de la cartita, del jefe Diego? Escríbanos aquí, también, qué opinan. Es que sí, es de, es que sí, como lo dicen aquí, de, ay, nanita, ¿no? Así, responde a carta de jefe Diego, dice, ay, nanita, señor jefe Diego, ay, nanita, y pues, de alguna manera, estos no son los espadazos, ni nada, pero, híjole, señores, los señores, el sexo masculino, a mí cada vez me parece más salvaje y chistoso, o sea, si todos fueran como el maestro Pedro Comini, tendríamos otro tipo de gobierno, pero bueno, este, que también sabemos que no hay que, también se critica mucho eso de que luego en, en los partidos todos nos están poniendo actores, a futbolistas, a boxeadores, ok, nos salimos de ahí, pero estos señores, ¿qué hacen? O sea, también era así, pero y estos señores con sus licenciaturas, ¿qué fregados están haciendo? Están haciendo el cabaret que necesitamos todos en tercera dimensión. Nos están, nos, yo digo que los cabareteros deberíamos de alzarnos en armas de aventar burbujas, porque nos están robando los libretos, Laura Deita, y esto realmente no hay justicia, no hay justicia, pero para que veas que de todos lados se cuecen abas, tenemos el hashtag Torita, que tenemos un double play, donde Evelyn Salgado, la nueva candidata en Guerrero, pues declina, ¿verdad? Esta carta que también se hizo viral, pues declina asistir al debate, este por la gubernatura del estado, a la que está contendiendo, porque ella solo le responde y solo habla con el pueblo, ¿no? Ese es punto number one del absurdo. Punto number two, ¿tú sabías que en la boleta va a decir Torita? Ay, no, no, qué joya, es que te digo, ellos ya nos están quitando el cabaret, o sea, eso lo hacíamos en el teatro ver el vicio y ahora vamos a ir así. O, o, mira, o yo quisiera que Sófocles hiciera una tragedia, una tragicomedia griega, ¿no? Así de Electra, que este, esta señora y su padre, o sea, ¿qué está pasando? No, y dices la tragicomedia Electra, y lo peor de todo es que pienso en Ricardo Salinas Pliego, que andaba ya regalando dinero cuando no ha pagado ni sus impuestos. Yo no, esa es la tragedia de Electra. Esa es la real. Esa es la tragedia de Electra contemporánea. Escríbanos aquí en las cajas de comentarios de Facebook Live, qué opinan sobre el caso de la Torita y su negación y su boleta, sobre el caso del jefe Diego, sobre el caso de la CNDH, y, 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 híjole, este, para, para cerrar, tenemos el hashtag Mañanera 10 de mayo, donde, en vez de ser Mañanera, en el mejor estilo de siempre en domingo, Andrés Manuel López Obrador, decidió regalarle a las madres mexicanas 50 minutos con Eugenia León, lo cual le vino en una serie de memes, y se hizo viral, que mismos memes que vamos a visitar en el contenido exclusivo que tenemos para Facebook Live y Periscope, en el bloque después de que terminamos aquí a las 7 de la noche, pero justamente el absurdo fue que mientras sucedía este concierto, tú ya lo señalaste, había el grupo de madres de fallecidos de línea 12, el grupo de madres de desaparecidos afuera, que no, como dices tú, que se manifestaron de manera intensa, pero pacífica, mientras adentro, que, bueno, ya verán los memes que salieron de lo que pasó adentro, de repente usar la mañanera como foro de entretenimiento, digo, ya habíamos tenido la visita de Benito Bodoque, ¿te acuerdas? En la mañanera. Digo, está bonito, pero es la misma pregunta que se han hecho varios medios sobre si es el espacio para eso. ¿Tú cómo ves? Sí, yo siento que hay varios foros donde se puede hacer, o sea, no hay que mezclar, no hay que mezclar, ahora, a lo mejor dices, bueno, cinco minutos de la mañanera, ahí va la canción para las mamás, va, pero dedicarle más tiempo, o sea, me han traído a la Denise de Calaf, para que cantara también, no sé, ¿no? Pero unos diez minutitos y con permiso sigamos, sigamos, pero es como ya mezclar, digo, no sé, no sé, no quiero criticar, a lo mejor estando dentro de las mañaneras, yo tengo que coordinar y no sé, no sé, no sé, pero pues besos hartos a doña Eugenia León, que tan bonito. Mira, le mandamos besos a nuestra querida amiga Eugenia León, vámonos, Laura, en Friega Loca, a las preguntas del Minuto del Millón, danos un guiño, mi querido Diego, porque tenemos a Laura Edita con nosotros. ¿O me las echo ya si no más, mi querido Diego? Ya dudaba yo de la voz, te destaquen el más allá. Estas son las preguntas del Minuto del Millón, mi querida Laura Edita, que son muy sencillas, y solo tienes que responder intuitivamente una de las dos opciones. ¿Estás lista? Regálanos audio. Ahí está, ahí te tenemos. Ay, oye, mira, te voy a contestar como el peje, que se tarda un poquito, me parece muy bien. La primera, ¿Kinky o Nortec? Nortec. ¿Bachata o reggaetón? Bachata. ¿Cine o teatro? No puedo escoger, pero el teatro es mi formación, es mi raíz, mi raíz, pero amo el cine. Igual, a ver, ¿Quesadilla con queso o sin queso? Pues la de la lady, yo voy a ser lady quesadilla sin queso. Muy bien. ¿Leer la mente o ser invisible? Ay, ay, me la puedes repetir, es que se me trabó aquí. ¿Leer la mente o ser invisible? Ay, 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 ya me la prefiere leer la mente, me evitaría muchos problemas, muchísimos, pero bueno. ¿Playita o ciudad colonial? Playita, playita, mira, vengo de ahí. Oiga usted, ¿cantar o actuar? Ay, eh, que, que difícil oye, por eso no, no entra en conflictos, este, yo desde niña lo que más quería era cantar, pero hasta, para cantar hay que actuar, hay que interpretar, entonces, canta actriz, perdónenme. Ahí estás, ¿buena hondita o mala copa? No, buena hondita, buena hondita, yo, no, no, cállense. ¿Itsena Vega o Angélica María? Híjole, mira, se van a burlar, pero yo tengo una Angélica María y una Isela Vega dentro de mí, o sea, tengo mi parte salvaje sexual acá, y tengo a la, a la Angélica, a la novia de México. Un aplauso para Laura de Ita, aviéntanos los créditos, mi querido Diego, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en Catarsis 22, mi querida Laura de Ita, regálanos, híjole, hoy estuvo muy intenso, regálanos unas palabras de despedida para nuestra audiencia. No, hombre, pues muchísimas gracias, Pedro, yo no te podía ver, no nos vimos todavía, no nos hemos abrazado, pero ya verte aquí, a mí ya me sana el alma, y que mi familia, besos a todas mis tías, a mis primas, a mi mamá, a mi hermana, a los amigos, que nos una a esto, pues hay que ver el lado bonito a los confinamientos, y gracias, agradezco y hashtag, por favor, vayamos para más introspección, porque el mundo es un cabaret muy absurdo. Y a la velocidad de radio, ya estamos en el bloque exclusivo para Facebook Live y Periscope. ¿Cómo ves, mi querida Laura de Ita? Oye, no, bueno, ya nos teletransportamos. Ya, aquí Diego es el mago de la stream yard, madre. No, oye, es que hoy te tocó mucha intensidad, madre. Sí, yo estaba preocupada, bueno, sigo preocupada, porque de repente es así como de, quiero hablar, quiero hablar de todo, pero bueno, vámonos, es que de verdad, nada más, hoy voy a dormir, voy a tener pesadillas, pero muy agradable. Pero mira, yo te agradezco muchísimo que estés aquí con nosotros, saludcita con agüita. Cafecito. Salucita, porque sí, es que siento que, por ejemplo, temas como el de Israel, Laura, vemos mucho y sobre todo a mí me sorprende mucho que la gente confunde una política de Estado con la ideología que puede practicar, bueno, una etnia y un sector ideológico muy importante, que es la comunidad judía. Y entonces ves que en este conflicto se arrancan con los comentarios antisemitas brutales. Perdón, o sea, un llamado a la guerra en cualquier lugar, o sea, de la misma manera que tampoco puedes estar agrediendo a los musulmanes, a las personas que practican el Islam, porque en una zona de una demarcación política se inicia un conflicto bélico. La fe es una cosa, claro, aquí, como bien decíamos, la fe está mezclada con el motivador político del asunto, pero hay una serie de individuos, hay una serie de personas que practican muchas veces, porque es lo que es su tradición, es lo que es su familia, es lo que es su raíz, y no tiene que ver con la decisión de un político que decide lanzar un arma de destrucción, ¿no? Mica, aquí te saca de onda y ahí es un efecto natural, eso es la tierra, ahí son personas, se está provocando esas alarmas, no, es que sí, y por eso, por ejemplo, de repente aquí, a la hora que viene de hacer el programa, por ejemplo, ahorita que te digo, cuéntanos qué estás haciendo, de repente se siente así como de, pero es que estamos hablando de gente que se le está cayendo el edificio por una bomba encima, no se trata de frivolizar, pero sí de entender que el arte sí nos salva, y que el arte lo que nos da es también este espacio de respiro para reflexionar, y justamente nos está retuiteando sin pensar, por eso tenemos nuestro jueves de jue memes, mi querida Laura, ¡ay, jue memes! Jue memes, donde aquí mi querido Diego nos va a aventar aquí a un ladito, bueno, que a un ladito, y este, para que vayamos viendo y que tú nos vayas diciendo, pues, ¿cómo ves estos bonitos memes que te vamos a regalar? y pues el primero fue, pues justamente a partir de este 10 de mayo, empezando cronológicamente, que fue una cosa que se hizo muy viral, este escogimos nomás uno, donde decían que como no hay presupuesto, en vez de traer el Tonjon, pues trajeron el look and like del Tonjon, cosa que ya aclaramos, ambos queremos mucho a Eugenia León, que es muy querida de ambos, pero creo que también el contexto y el lugar no le ayudó, ¿no crees? Sí, no, no, es el pechito, el puseo de pechito para que llegara todo, si ahorita el arma, seguimos con esto de las armas, los memes, pues se puso así como de, aquí estoy, vengan los memes, ¿no? Como le dice uno tío, no vino el Tonjon, el Tonjon, el Tonjon. Regálanos el que sigue, mi querido Diego, porque también no solo fue el Tonjon. Walter, ay no, ya qué miedo, qué miedo, qué diversión, pero si son muy tremenda la gente, pero además no fue lo único, todavía tenemos uno más. ¡Ay no! Es que ya fue mucha coincidencia, yo creo que doña Eugenia tiene ahí una cierta fascinación en Looks Alike, quiere ser, quiere ser. Oye, yo te voy a decir una cosa, yo viendo esta foto de este meme, le recordamos que aquí estamos jugando con humor negro para que nadie se nos indigne de ningún lado, nosotros no le vamos ni a tirios ni a troyanos, ya les dijimos, pero tú ves esta foto y sí los ves haciendo el dueto de señora, señora, ¿no? O sea, yo sí los veo así, ya sabes, abrazados así como, como el dueto de Ebony and Ivory, ¿no? Pero bueno, de aquí pasamos a una nota que vamos a abordarles justamente ahorita aquí en la miscelánea, que fue este cohete chino que nos tuvo así como con el alma en un hilo el fin de semana pasado, que se perdió en ruta, ya sabes, un dispositivo de no sé cuántas toneladas, aquí tenemos la nota original de Noticias de Telemundo, donde de repente pierde el control, se empieza a fragmentar, y nos avisan básicamente que todos los fragmentos del cohete y del dispositivo satelital de no sé cuántos millones de toneladas, pues que van a caer a la Tierra y no saben dónde. Ay, no. ¿No? Veníces a Dios, este cayó finalmente en sobre superficie oceánica, pero pues ya sabes cómo es la, cómo es la banda, ¿verdad? Y nos regalan estos bonitos memes, empezando por Sid. Ay, no, ya. Mira, qué bueno que existe el humor también como para salvarse de estas barbaridades, porque yo digo que Dios existe, no sé cómo en qué manifestación, pero dijo que todo caiga al agua, ya. O sea, allá en casa se están matando, no sé qué, bueno, esto por lo menos que caiga en agua, o sea, el metro ya se cayó, pero esto que caiga en agua, Exactamente, por ejemplo, aquí tenemos, levanten la mano si alguna vez se han sentido personalmente victimizados por China. Todos así, una vez más, o sea, así de, una vez más, ojo, no vayan a hacer cosas antichinas, por favor, y bueno, tenemos este que es una joya, de esta draga, Vivacious, que además es Club Kid, y es así como trademark de Nueva York, pero ve, el cohete chino viendo cómo le pides un deseo creyendo que es una estrella fugaz. ¡Qué joya! Y bueno, ya aquí, para que piensen que no estamos atascando, si de Dios soy yo de nuevo. ¡Ay no, no puede ser! Y bueno, ya aquí, este, por favor, este, tenemos este cerrando con Shrek, ¿no? Un ratito que le piden a los chinos que se queden en paz. Aguas, fíjate que afortunadamente nuestro país no ha sido tan notorio, pero en Estados Unidos y en Europa, así como decíamos hace rato, de los tweets gratuitamente antisemitas, de veras no sabes cómo le ha llovido a la comunidad asiática. ¡Ojo! Esto que pasó es una, ya se, acuérdense del Challenger, este, este tipo de misiones tienen este riesgo. Ahorita tenemos una coincidencia muy desafortunada, ¿no? Pero aguas, de como decíamos hace rato también con respecto al conflicto de Israel, no confundir a las personas con un error, aquí sí, literal, un error técnico grave, pero un error técnico de una agencia espacial, por favor. Y aquí para descansar, pues lo de la FGR. ¿Bien decías tú? No, ay no. Ay no, ya ve, es que ve todo, el mundo es un meme, la política es un meme. Dime tú si no va a ser un meme, si cuando fueron periodistas a cuestionar a Samuel García, y les dijo, no, no les podemos atender, porque mi esposa va a donar su cabello para niñas, que con casos necesitan pelucas. Si lo hizo esta mujer Mariana, qué bueno, me parece muy bien, Dios sabe que los niños con este, de oncología necesitan todo el apoyo, pero, pero fosfo, fosfo, luego tenemos esto, ve qué joya, si en fuegos cada vez que escucha que la FGR va a abrir una carpeta de investigación, y ya ni hablemos de los repatriados de España, y de para qué nos preocupamos, y tenemos que cerrar esta joya retomada de Jojo Rabbit, y lo traduzco, definitivamente no es un buen tiempo para ser votante en Nuevo León, y la carita, ay, y la carita, es que, es que, bien lo decíamos hace ratito, Lau, y, y te quiero decir que, que antes de que, porque luego ya sabes, según quien tengo de invitado, porque luego hemos tenido aquí invitados, tenemos invitados de todas las ideologías, de todas las generaciones, de todas las filias, y no filias, pero según quien esté invitado, ya sabes, me dicen que si yo le voy a, si le voy a melón, si le voy a sandía, y es como el chiste de melón y melambes, pero no voy a ser semejante peladez, no, que yo, yo soy, no es que sea político, yo no milito en ningún partido, porque solo así puedes hacer satira política, sabemos que no todos nuestros compañeras, compañeros, compañeres cabareteres, opinan igual, no vamos a hablar, no nos vamos a meter en broncas, hablando de eso, pero, pero yo lo que sí creo es que, qué hacer en esta, esta elección, creo que es una de las más reflexionadas, junto con la alternancia del poder, no tanto de, porque muchas de las campañas han sido de sacar a un partido del gobierno, o esas coaliciones rarísimas, donde la derecha está aliada con la izquierda, con el de en medio, con el dinosaurio, con el que iba pasando verde, este, rarísimo, pero, que al analizar el carácter ético, de las personas que se están candidateando, y está bien difícil a dónde tirarle, ¿no, Lau? Ay, está terrible, ¿no? Dios, sabemos que hay muchos decepcionados, ¿no? ¿no? De cuando se ganó el presidente, y bueno, que, que hasta parte, parte, estaba para mucho, mucho actor, mucha, mucha gente de la cultura, estábamos celebrando, ¿no? Estábamos realmente, pues, en este cambio, ¿no? Entonces, ahorita, dices, oye, pero, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Entonces, ahorita, por ejemplo, en Coyoacán, donde estoy, ya ni siquiera es vota por ese, sino, tenemos que hacer oposición, para que no regrese, para que no, tenemos que sacar a estos señores de este color, así, exacto, O sea, ya no es una mejor opción, es sacar, sacar, sacar. O sea, sus plataformas son sacar, y no una propuesta, que es lo que me parece súper grave, ¿no? Lo hemos estado mencionando desde la primera temporada aquí de Catarsis 22, que empezamos a estar en línea en septiembre pasado, que han sustituido el discurso de rechazo a la propuesta organizada y con sustento. Pero vamos descansando, es que en la miscelana tenemos una nota, tú y yo vamos a llorar, pero por nostálgicos, tenemos todavía unos saluditos más, a Andresa, a Rebeca, este, ya te dice que no te vayas chiquita, este, Richard Smart, desde Twitter nos dice, me encanta su programa, muchas gracias, Gilberto Cintora Cota, nos manda aplausos, Citlaly, 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 excelente invitada, saludos a Laura Dita de la Luz y Fuerza, Citlaly Adler Rodríguez, besos miles, Deyanira Morán, saludos siempre a menos el programa, muchas gracias, Rosario Segura, sí, tú tienes muy buenos invitados, y sorprendes cada semana, saludos Laura, ay, muchas gracias Rosario, luego de repente me dicen que como justamente, no me comparo con nadie, porque para qué hago esas cosas, Laura, pero si, muchos programas tienen como un perfil de invitados, luego de repente, muy discretamente, eso sí se los agradezco, a todas nuestras followers, y followers, y followers, los followers, que tenemos, que me escriben por mensaje directo, que por qué no invito pura gente de X, o pura gente de Y, y no, yo creo que justamente, porque como somos televisión pública, estamos en un canal, este, de todos nosotros, tenemos que tener todas las voces, nomás hay que tenerles paciencia, porque se va haciendo como una ley de arquímides de invitados, conforme pasan las semanas, mi querida Laura Dita, pero en la miscelánea, miscelánea, tenemos el hashtag, te vas a azotar igual que yo, mi querida Laura Dita, el hashtag Patrick Miller, porque se hizo viral, en las redes, tenemos aquí la nota, sin embargo, pero lo retoman muchos medios, que se han, que está ya el predio, este predio legendario, de este lugar para bailar, que era un lugar como sin barreras, de 30 pesos la entrada, creo que, no sé tú qué piensas, pero era la mejor democracia dancística, no solo de la Ciudad de México, sino me atrevo a decir de nuestro país, venía gente del extranjero a bailar al Patrick Miller, tú y yo nos encontramos ahí bailando, me paso el día bailando, pero ya está en renta, recordemos que este espacio surge, primero justamente con este DJ, que se hacía llamar Patrick Miller, en los 80, en el club de periodistas, y que luego eventualmente migró a este espacio en la Roma, donde bueno, se hizo legendario. vas, vas, yo muy, muy decente, no, no, no te quiero interrumpir, pero termina la idea y yo sí. No, yo ya acabé. Ah, bueno, este, sí, es que lo que dice, ¿sabes? Extranjeros bailando aquí, la última vez que fuimos fue hace dos años, y estuvimos con una producción norteamericana, y el lugar de la celebración fue en el Patrick Miller, y estaban realmente encantados, y solo había cervecitas, agüita, hacía su rueda, porque también se iba a hacer ejercicio, o sea, era una, darle un, un lugar al baile, ¿no? O sea, la, la, la coreografía, el baile, etcétera, más allá de si vas a ligar o no, no sé, que en el antro era el baile, la música, y todas las clases sociales, ¿no? O sea, porque bueno, pueden venir los extranjeros, y oh, Mexican Curious, pero ahí también te topabas a una chavita, hipster bien, y este, al chavito de Iztapalapa, su servidor aquí de la Atlántida Coyoacán, y así como que de todo, todas las clases sociales, y eso me encanta, ojalá se muevan. Y todas las orientaciones, y todas las identidades, y todo el mundo coexistiendo, no esta cosa como del antro gay, donde llega la gente buga, la gente heterosexual como, ya sabes, como de turista, porque aquí está bien la música, las chavas porque ahí no las acosan, ojo, luego no confundamos, luego de mis opiniones impopulares, así como útero no implica feminismo, homosexualidad no implica, no machismo, aguas, pero ahí era de esos pocos lugares, donde justamente no había agresión, todo el mundo era bienvenido, yo sé que ahorita está muy de moda, y me gustaría mucho tu opinión en este respecto, Laura, porque ambos vivimos distintas etapas del Patrick Miller, ya ves este, el ballroom scene, que a partir de, bueno, de Paris is Burning, de este famoso filme seminal, pero de RuPaul's Drag Race, de, a partir ahora de esta serie Post, que han empezado a replicar este asunto de, de los ballrooms de drag, aquí en México, que es una, que realmente es una tradición muy, del gueto neoyorquino, yo siento que el Patrick Miller, sería como realmente nuestra versión, este, autóctona más verídica, porque yo me acuerdo de los, los dance-offs, estos como, pero eran como duelos de baile, ¿te acuerdas? Ajá, totalmente, sí, concuerdo contigo, yo, yo no conozco otros lugares, no sé si en la zona rosa haya como lugares así, no sé, no, desconozco, pero la verdad, yo creo que es el único lugar, si hay estos rituales dancísticos, y del cuerpo, y de tú, tú, y, me encanta, ese era nuestro post, ojalá se muevan a un lugar que se pueda apagar, o qué va a desaparecer para siempre, o qué va a pasar. Aquí lo que ha sido tremendo, es que justamente no hay una declaración todavía, de, de, pues, de la administración del Patrick Miller, este, creo que también un poco, hay, es que también, no sé si a ti te ha pasado ahora con los teatros que se han cerrado tanto tiempo, hay una sensación de devastación interna, cuando ves, o sea, digo, por X razón, yo fui a un teatro, no a ensayar, sino a un, una cuestión administrativa, y ver el foro ya como, o sea, las butacas empolvadas, a mí me hace pinol el corazón, Laura. Definitivamente, definitivamente, es como fantasmagórico, ¿no? O sea, está como, yo tuve la oportunidad de ir a la capilla, a ver el monólogo de Karina, Ana Karina Guevara, que también hice yo de Calo Viva la Vida, y estábamos así separadas, separaditos, y este, ay, y veía todas las placas, ¿no? Están todas las placas, todos los temas que hemos pasado por ahí, toda la vida que se ha dado ahí, y esta pausa, ¿no? Esta cosa, el pausa, y ahorita estar lejitos, que no, el teatro lleno, y pues como esto de mucha mierda, era precisamente, pues lo que decíamos, Que los Shakespeare, los caballos, se llenaba de mierda, porque había mucha gente, pues ahorita es así, con una mierdita allá afuera, y o sea, nada, es muy triste. Y regresando al asunto del Patrick Miller, fíjate que ojalá efectivamente, se reinstale, con su misma vocación, en otro espacio, porque hablábamos de este asunto, del ballroom scene, si no saben de qué les hablamos, escríbanos aquí en las cajas de comentarios, y nosotros aquí les explicamos, si no, échense esta serie que está en, ya en Netflix, las primeras dos temporadas, Post, o vean este documental, Paris is Burning, Paris está en Llamas, que es una maravilla, o si son fans de RuPaul Drag Race, o este, sabrán un poco, un poco de qué les hablamos, pero es esta cosa, dentro de la subcultura del gueto, afroamericano, LGBT, así de específico, de tener la posibilidad, de un lugar de expresión libre y total, a través de la danza, que alguien como Madonna, en los noventas, este, hizo como, lo llevó al mainstream, lo hizo público, etcétera, que eso nunca sucedió en el Patrick Miller, yo nunca vi otros santos, por ejemplo, en la puri, o en el Marra, que hicieran estos retos, porque además aquí no era de pasarela, aquí eran ruedas de baile, ¿te acuerdas? Sí, sí, era pedir tu turno y bailar. Sí, ¿no? Y lo que era bien padre es que también bailaba, o sea, no necesitabas, digo, había gente como el Lobo, que salió de ahí, este personaje que se hizo muy popular un rato en las redes, ¿no? Pero también había la gente que salía a hacer su bailada de Godín, y también ellos cabían, ¿sabes? Creo que ahora que pasemos de semáforo amarillo en algún momento de la vida y la vacunación al verde, ojalá recuperemos estos espacios donde todos podamos ser libres y estar juntos al fin. Laura de Ita, esta emisión siempre tiene una joya de la madrugada, que ya ves que luego te dan las 2 de la mañana y ya sabes que ya te debes de acostar, y ahí sigues tonteando en el teléfono, ya sabes que sigues ahí de... Escríbanos qué opinan de lo del Patrick Miller, porque Laura y yo estamos devastados, por favor. Acuérdense que seguimos recibiendo sus comentarios aquí entre nuestras lágrimas por Patrick Miller. Pero nuestra joya de la madrugada, Laura de Ita, que tengo que hacer esto, que cuando ya te debes de dormir, ahí sigues todavía scrolleándole, y nos encontramos esta joya. Aviéntanos de lado, mi querido Diego, que ahorita se les voy a platicar, que se hizo viral porque es un muchacho que justo ahora con el 10 de mayo, le dice a su mamá que la va a llevar a ver a Chayanne, a Monterrey, pero es para que se deje vacunar. Regresco lo del principio para que escuchemos esta joya de la madrugada, mi querido Diego. Es que sí, mamá, es una celebridad, o sea, definitivamente aquí está. Pues qué crees, mamá, Chayanne, ni siquiera está en Monterrey, te traje a vacunar. ¿Qué cabrón? Por eso me trajiste aquí. No, eso es lo que a mí no me gusta. Pero a mí no me gusta. Pero yo era chiquito, no quería, creo que me vacunabas, a ver. A unos pasos ya de vacunarte y salvarte del COVID. Vete, déjame en paz. Señor, en tu nombre, ya relájate, ya vas a estar sin problema de contagiarte. Se me hacía mucha belleza que me fueras a llevar a ver a Chayanne, toda mi vida pidió, ándale hijo, invítame, ándale hijo, ándale, ¿qué más? Vamos, mira, vas a tener más posibilidad de verlo, ya vacunado. Cállate. ¿Buenas tardes? Chiquito. Es portugués. Sí, pero no es lo mismo. Y tú me engañabas. Pero chiquito, tú no sabías. Yo aprendí de ti, yo aprendí de ti, yo aprendí de ti, y tú así me criaste. No sabías de chiquito. O te regaño, como tú me regañabas a mí, chiquito. Tú no sabías. No, me estoy gozando este momento, pero no tienes idea cómo. ¿Cómo ves nuestra joya de la madrugada que se hizo viral? Ay, no, amo, la amo, amo esa joya, porque, ¿por qué te hiciste? Muchos papás que no querían eso, muchos amigos le dijeron, es que no vas a poder viajar, o no vas a poder ir a ver a no sé qué. Los amo, los amo, los amo. Y aparte con el acentito, ay, no, ya. Yo te voy a decir una cosa, es que lamentablemente ha habido tal cantidad de fake news, como se politizó el tema de la vacunación, al igual que el tema de, y digo el COVID-19, porque es que si es el COVID o la COVID, es la enfermedad del COVID o el virus del COVID-19, escoja la que prefiera, pero se politizó tanto que justamente generó miedo en mucha gente por la vacuna, y es la única manera de poder estabilizar el factor de contagio, no anularlo, porque vamos a vivir, o sea, como con el H, con la influenza, como con el color, que coexistimos con estos virus, vamos a coexistir con este, pero de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, les combinamos a que se anoten para vacunarse, y que si hay personas mayores, o amistades suyas cuya ideología les empuja a no vacunarse, de verdad, no sé si hasta acá decir, te voy a llevar a ver a chayar mamá, pero si ayuden a su gente a que sí acuda a los centros de vacunación, es importante, ¿no? Este, tu mamá, a tu mamá ya la vacunaron. Sí, sí, padrísimo, logramos vacunarla allá en Coyoacán, y fue muy bonito ahí en la Marina, en la Escuela de la Marina, y este, y muy emocionada, y muy feliz, y era algo muy divertido de pronto ver como las tías en el chat, y todo así de, felicidades, ya te he vacunado, felicidades, o sea, como, como un regreso a la vida, ¿no? Así como, ah, no sé, más allá de todas las ideologías, pues, se vale y se merece que todos tengamos derecho a la vacunación, y que no quiera, bueno, pues no, pero yo creo que hay que vacunarse. No, yo vi por ahí a una, a un querido amigo que dijo, hagamos como las mujeres, es mi cuerpo, y yo decido, sí, pero una mujer que decide sobre su cuerpo no contagia a nadie, infame. O sea, enorme diferencia. Este último anuncio tuvo este destinatario. Este, pero bueno, Laura de Ita, gracias mil, este, por robar, dejarnos robarte a tiempecito de las luz y fuerza para estar aquí con nosotros en Catarsis 22. Gracias, gracias mil. Le queremos agradecer a nuestra red de replicación, este, por supuesto, nuestra señal madre en línea, porque estamos también en la señal abierta de Canal 22, todos los jueves a las seis de la tarde. Canal 22 México en Facebook es quien nos transmite como señal madre, Canal 22 Internacional, Noticias 22, Ipstory, que son nuestros socios de esta navegación maravillosa que es Catarsis 22, Cultura Colectiva, Viviendo Mi Ciudad, la Plataforma Mexicana de Voluntariado, Plan Mexbol, el Centro Cultural Helénico tan querido por todos nosotros, Rod Che, el Instituto Nacional de Bellos Memes, que también nos replica, y por supuesto las redes sociales de un servidor. Laura Deita, regálanos tus palabras de despedida, con un infinito agradecimiento por tenerte con nosotros. Agradezco infinitamente esta hora, esta hora y pico, es un regalo, es una catarsis, pero sana, sana, hay que hacer catarsis en la vida, porque si no, te agradezco de verdad, soy tu fan, tu admiradora, tu alumna, así que todo, y tu amiga, y me encanta, me encanta, me encanta, gracias por este espacio, y pues nada, pues no necesito cuidarse, cuidarse todos, porque la gente ya anda muy loca, guárdense, y sigan disfrutando de este tipo de eventos a distancia. Es correcto, porque más, recordemos que semáforo amarillo no es China Libre, sé que ya es como chiste con lo del cohete, pero, o sea, y recuerden también, esto es bien importante, que sus familiares que ya estén vacunados, deben de conservar el uso de cubrebocas, en lugares públicos muy concurridos, o en lugares cerrados, con personas desconocidas, porque aunque estés vacunado, de cualquier vacuna, de cualquier enfermedad, ojo, si estás entre un cuadro muy agudo, eres susceptible de contagio, entonces, háganse amigos de su cubrebocas, porque todavía nos falta un ratito, Laura de Ita, te amo, y me faltan palabras para agradecerte, y amarte todavía más. Regresamos la próxima semana, como siempre, aquí a Catarsis 22, soy Pedro Comini, les quiero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!